Hola, soy Adriani Véllez, coordinador del Cine Club Universitario, y hoy vamos a platicar sobre la película Under the Skin de Jonathan Blaise. Esta película de 2013 está protagonizada por Scarlett Johansson, quien interpreta a una alienígena que llega a las tierras escocesas y seduce a hombres solitarios a quienes lleva a un destino fatal por medio de su cuerpo, de la atracción física, a la que, bueno, incluso el espectador no es inmune. Under the Skin de 2013 estuvo presente en el Festival de Venecia, en la categoría de competición oficial. Además fue nominada en múltiples ocasiones por su espectacular banda sonora. Esta película además tiene el dato de que Jonathan Glaiser, su director, es también videoasta y ha trabajado con bandas como Radiohead, Massive Attack, Blur y Yamiro Kuei. Les recomendamos mucho esta película, sobre todo por su composición visual, por la conjunción que tiene con la música y por la excelente actuación de Scarlett Johansson nuevamente en un papel en una película de ciencia ficción. Seducrán a la película de la película de la película de la película de la película «SOMGANDOAS». No hay problema. ¡SOMGANDOAS! 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 Gracias por ver el video.